Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando Csharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como sabes ya en el video número 19 comenzamos entonces con el proyecto de nuestro sitio web de noticias online y creamos la primera tabla, que era la tabla de autores, ok? De hecho la ves aquí todavía, aquí la ves, tablas, autores, en database.mdf, todo lo estamos haciendo desde acá, desde lo que es el explorador de servidores. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a crear los artículos, entonces para ello le damos clic botón derecho y agregar nueva tabla, ok? Nos vamos aquí a donde dice Table 2 y colocamos artículos, que quede claro que los artículos no son productos, ok? Sino son artículos que se publican en el periódico online o las noticias online, ok? Así se llama nuestro sitio, noticias online, entonces artículos es el nombre de la tabla. Vamos entonces a crearle su ID, verdad? El tipo de datos va a ser como siempre entero, ok? Plicamos por acá entero, aquí lo tengo. Quitamos acá el permitir valores nulos, nos venimos aquí a las propiedades de la columna, especificación de identidad, la abrimos y marcamos identidad, igual así, para que ponga el autoincremento y aquí la llave principal. Vamos a la segunda columna, que se va a llamar título, título del artículo, no? Vamos a colocarle aquí un n-chart de 50 y aquí ahora vamos y le colocamos descripción, la descripción del artículo y le colocamos un n-chart de la capacidad máxima que es 255. Estamos listos, entonces le damos clic aquí con el botón derecho, como vimos en el video pasado, y le decimos guardar artículos. Entonces aquí está la tabla, artículos. Son cinco tablas que vamos a crear, ok? Entonces vamos a pasar a crear la próxima tabla. Agregar nueva tabla. La nueva tabla, la número 13, se va a llamar periódico. Vamos a llamarla así, periódico. Le vamos a colocar aquí el ID, tipo de datos, INT. Aquí quitamos la marquita de permitir valores nulos. Nos vamos a las propiedades de la columna, especificación de identidad. Entonces algo que ya es mecánico, no? Le damos sí. Le colocamos como ya de primaria. Y nos vamos a la segunda columna. Que será. Periódicos. Periódicos. Distinto a periódico, que es el nombre de la tabla. Periódico, verdad? Entonces aquí le coloco en el char, que sería 50. También. Le damos clic, botón derecho acá, y le decimos guardar periódico. Aquí tengo A, periódico. Ya tenemos nuestras tres tablas. Nos faltan dos. Vamos a agregar una nueva tabla. Esta tabla, la vamos a llamar ediciones. Ediciones. Nuevamente, el mismo trabajito para todas las tablas. Int. Vamos acá, llave primaria. Y aquí abajo. En la especificación de identidad. Sí. Acá, Cibernauta, esta tabla de ediciones, tiene una particularidad. Que se va a enlazar con el periódico. Como tal, ok? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. ID. Así. La primera ID. Guión bajo. Periódico. Periódico. El nombre de la tabla. También va a ser entero. Epa. Le diga n barchar. Es int. Y por último, en la parte de la edición, el número de la edición. Me voy al tipo de datos. Y le coloco int también. Acá está, int. Y ya estamos listos con esta cuarta tabla. Le damos a guardar ediciones. Y aquí está, ediciones. Vamos a crear nuestra quinta y última tabla. Agregar nueva tabla. Nos vamos aquí, a donde dice Table 5. Y colocamos. Esta es la tabla que nos va a controlar. Los artículos. Y en la edición que salió. Ok? Ya todo esto le va a ver un poquito más de sentido. Cuando hagamos el diagrama en el video número 21. Ok? Pero, mientras tanto. Ahí está. Vamos a llamarla así. Artículos. Y en bajo. Ediciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Aquí. Nuevamente. El ID. Tipo de datos. Tipo de datos. Ok. Le quito acá. Permitir valores nulos. Me voy aquí abajo. A la especificación de identidad. Clave primaria. Y ahora aquí vendría. El ID. Artículos. Ok. Vamos a llamarlo así. ID. Guión bajo. Artículo. Ok. INT. Aquí. Por último. ID. Guión bajo. Ediciones. INT. Listo. Entonces. Tenemos aquí. Vamos a colocarle aquí en vez de ediciones. Edición. Artículo. Edición. Muy bien. Entonces. Vamos a darle aquí a guardar. Artículos. Ediciones. Y aquí la tenemos. Ok. Entonces. Como nosotros vamos a hacer. Un registro. Como tal. De periódicos. Ok. Ya te vas a dar cuenta que hacer un registro muy sencillo. En los otros que sí vamos a hacer. Pero. Aquí. Vamos a darle clic botón derecho. Y vamos a darle mostrar datos de tabla. En periódico. Ok. Y vamos a incluir aquí. Y vamos a incluir aquí. Directamente. La data. Que pertenece a los periódicos. Entonces vamos a poner. Los periódicos. En general. En general. El nacional. Un periódico deportivo. Puede ser. Meridiano. Meridiano. Otro periódico. Otro periódico puede ser. El universal. Otro periódico puede ser. Líder. Que es deportivo. Y el último. Vamos a colocarle. Últimas noticias. Noticias. Ok. Y aquí. Bueno. No hay que darle. Clic aquí. Botón derecho. Si no. Si le damos cerrar directamente. ¿Verdad? Podemos ver. En periódico. Clic botón derecho. Y mostrar datos de la tabla. Y vemos. Que. Ellos se van. A agregar. Automáticamente. Aquí tenemos. El nacional. Meridiano. El universal. Líder. Y últimas noticias. Este es el único registro. Que vamos a hacer manualmente. Aquí. Ya entonces. A partir. Del video. Número 21. Vamos a comenzar. A ver. Las relaciones. Entre las tablas. Para luego. Pasar. Al desarrollo. Del sistema. Como tal. Te mando un abrazo. Señor Nauta. Y nos vemos. En el video. Número. 21. De este curso. Hasta entonces. Gracias.